Por vía helicoportada, el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo busca apagar el incendio que se presenta en un guía. Ya son más de 3.000 las hectáreas de bosque y diversas especies de fauna los que se han perdido por las llamas de la voraz conflagración. Es una situación muy difícil y peor cuando es recurrente. Permanentemente o en todas las anualidades se está presentando el mismo fenómeno. Es una situación que afecta al municipio de Unguía y afecta al municipio de Riosucio, incluso la parte de Acandí. Entonces nosotros estamos preocupadísimos y presentando realmente una pronta solución a las cosas, a que el gobierno tome cartas en el asunto y nos ayude. Al municipio le está quedando realmente muy difícil estas situaciones que se está presentando con los incendios permanentes acá en el municipio de Unguía. Según el mandatario, la apropiación de los terrenos y la búsqueda de la tortuga jicotea serían una de las principales causas del incendio. Los cazadores, bueno, eso está poniendo a la zona en peligro y a eso añada que los veranos acá están siendo muy fuertes, muy fuertes. El cambio climático todo el mundo lo está sufriendo. Las llamas que superan hasta los 10 metros de altura evidencian la magnitud de la emergencia ecológica. De acuerdo a la magnitud de los árboles, así mismo es la propagación de las llamas. Podemos evidenciar en este momento las llamas que en este momento arden arduamente dentro de la vegetación que manda el bosque primario. Que llegaría directamente a la ciénaga de Unguía del municipio, posteriormente a la ciénaga de Marriaga. Y aquí casco urbano y aquí como podemos evidenciar aquí en Caño Largo también los alrededores de ambos lados. También que nos apoyen mucho en esto, que ya esta situación se nos salió del control. De igual forma ya esto es, hay que controlarlo directamente con helicóptero, con el sistema que se le amplía para hacerle riego directamente desde el aire. El viento se ha convertido en el enemigo principal para que el bosque del sector de Caño Largo pierda su esplendor. Es por ello que ya hay preocupación entre la población porque las llamas amenazan llegar a la vereda más cercana. Esto está incontrolable, necesitamos que nos ayude el gobierno a entrar para controlar estas quemas ineficiosas que hay aquí en el municipio de Unguía. Paso al otro lado de Riva Trato. Que nos ayuden, que nos colaboren para decir que controlamos estas quemas. Se está quemando el pueblo, que nos ayuden. Ni el galáxido me dejaste escuchado, que imagínate cuántas hectáreas habrán ahí. ¿Cuánto tiempo cumple ya este incendio más o menos? ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva, no lleva más de 15 días, 15 días más o menos. Las autoridades enviarán una comisión que investigará las causas y los posibles responsables de este incendio forestal. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.